de la República del Perú, doctor Luis Alberto Talora, señor general Luis Howard, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas de la República del Perú, señor canciller y amigo de la República Bolivariana de Venezuela, señores embajadores de Perú en Venezuela y de Venezuela en Perú, distinguidos oficiales y miembros de la comitiva que hemos tenido el gusto de tener acá, en esta tierra de Bolívar, desde el día de ayer y con quienes hemos establecido un equipo de trabajo ya bien, con mucho dinamismo, con mucha integración y con mucha amistad. Siguiendo las instrucciones y la política de la presencia de Venezuela en el escenario internacional dictada por nuestro presidente de la República, comandante jefe de la Fuerza Armada, pues estamos, como decía usted, señor ministro, en este acto histórico. Histórico, pero no ajeno a la voluntad de los pueblos ni a la voluntad de la Fuerza Armada. Histórico, puesto que hacemos ahora el relanzamiento y el fortalecimiento de los lazos de unión y de cooperación entre el Ministerio de la Defensa de la República del Perú y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Pueblos hermanados, pueblos hermanados desde la época de la colonia, de la misma sangre, de la misma estirpe, guerrero, de los incas, de los caribes, de todas nuestras tribus que lucharon por esa independencia, de todas nuestras tropas libertadoras que estuvieron por todos los caminos, en lucha y en batallas, en combate, buscando la independencia. Y aquí, con este convenio de cooperación, este memorándum de entendimiento que estamos firmando, pues simplemente estamos ratificando esa esencia del pueblo suramericano, en función a esa estrategia continental que estamos desarrollando, como usted bien lo decía, de paz y desarrollo, de cooperación para la paz y para el desarrollo como doctrina fundamental que estamos apuntalando. Cuente usted, señor Ministro, que nosotros, al igual que lo van a hacer ustedes, pues vamos a empeñarnos en una relación de trabajo y de cooperación verdadera, real, con resultados tangibles en poco tiempo, con una verdadera integración y un verdadero trabajo hacia lo fundamental de nuestros pueblos, fundamentalmente. ya lo hemos sentido así en estas 24 horas de trabajo que tenemos hasta ahora. Estamos muy satisfechos de su visita y estamos muy satisfechos que sea Perú quien reciba nuevamente, ahora, próximamente, la Secretaría del Consejo de Defensa de UNASUR. ahí, pues, hemos hecho un extraordinario trabajo en UNASUR, un Consejo de Defensa que lo podemos catalogar como el que más avanzado en el término de la consolidación del UNASUR y que vamos a, estamos seguros que vamos a seguir materializando. Ayer, hoy y siempre, nuestros pueblos estarán unidos. Ayer, hoy y siempre, nuestras Fuerzas Armadas estarán unidas en ese espíritu de crecer, de progreso, de bienestar y de paz, que es el elemento fundamental que nos permite un desarrollo armónico y adecuado. Cuenten ustedes con todo nuestro apoyo, con toda nuestra infraestructura, con toda nuestra calidad humana, con toda nuestra capacidad técnica operativa, porque nosotros también contamos con todos los recursos que ustedes pueden tener como Fuerza Armada. en nombre del gobierno revolucionario bolivariano del comandante Chávez, agradecemos ampliamente esta visita, agradecemos ampliamente esta visita, porque es eso, es ir a donde tenemos que ir, ir hacia la unión como el ingrediente principal de la paz y desarrollo. Muchas gracias.